Antes de los pueblitos de acá de Chiapas, que como no hay señal, de verdad, de ninguna, ninguna telefonía, la gente renta fichitas de Wi-Fi. Entonces tienes tus fichitas y en diferentes puntos de los pueblos tú puedes usarlas y como que compras tiempo, por lo general cuesta como 15 pesos la hora. ¡Qué holo, Borgo! 15 pesos la hora si nos ponemos a hacer cuentas es muy, muy caro. Pero bueno, la gente lo va como dosificando, por así decirlo. Muy interesante porque de verdad es bien chistoso pensar que en estos pueblitos hay de repente fans, hay gente que me conoce. Por ejemplo, ella, ¿no? Y, por ejemplo, tú para ver los videos, ¿qué? O sea, ¿compras fichitas de Wi-Fi o cómo? Sí, ficha, tengo que comprar fichitas. Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar Todos los, bueno, no todos, pero una gran mayoría son zapatistas. Sí me llama un bu... ...lugar, y de verdad, parada en un lugar muy bonito, muy agradable, y vamos a hablar un poco de posh, que posh en celtal significa trago medicinal. Este es un destilado de maíz que se usaba en... Vaya, los mayas lo usan para rituales y toda la cosa. Y de verdad todos los locales nos han platicado del posh, para ponerte bien poshido. Entonces, ¿cómo es Lecoi? Lecoi. Saludcita a mis crex. Ay, joder, su madre. No, pues con razón los mayas con estos se conectan con los dioses y no sé qué. Sí está re fuerte, sí te lleva a otro mundo. ¡Halo, crán! ¡Halo, crán! ¡Halo, crán!